El brujo de mi tribu El brujo de mi tribu El brujo de mi tribu Mi cuerpo tan negro siempre me delato, fue el motivo de mi perdición. Lo mismo pasa en huelva aunque no tenga color y siempre os dejan al mar este tos. Pero en vuestra tierra que podéis presumir, lo que no entiendo es por qué estoy así. Si el que llega queda alucinado y dice asombrado, yo me quedo aquí. Pues tenéis muchas cosas valiosas que en otros lugares ya quisieras conseguir. Pero conocemos a gente que tira lo vuestro y defiende a los demás. Dicen que son olubenses, yo no lo puedo creer. Que tienen su patrimonio, son verdaderos demonios. Y en terrestre alegría, avistar no hay traición. Y con doble sentido, es tu otra madre a la que ha ofendido. Es tu otra madre la que te parió. Muchos aplausos señores, están recogiendo en esta interpretación del segundo pasodoble, esta murga de Pajaguay, que aunque todos ustedes ahora por el tipo que representan, realmente no los puedan reconocer, están irreconocibles. Sí, los buenos aficionados conocen del carnaval colombino del 90, a esa murga que venía desde la peña de la Colombina, que venía bajo el tipo de que la fuerza me acompañe, con esos báteres portátiles y ese hombre que intentaba hacer sus necesidades. Un disfraz muy conseguido que caló mucho en el público. Y este año también viene muy simpático, recogiendo muchos aplausos por lo bien que lo están haciendo en el escenario. Pajaguay, murga desde la peña de la Colombina. Lo más sorprendente de la televisión que su poder va a llamar la atención y con lo enlocante de toda la emisión podemos hacer una gran colección. Salto de la cama, entiendo el televisorio, no ha empezado la programación. Está de uno con cabeza y masa que dice el anuncio que da más sabor. En los dientes que pongo colgante lo deja más blanco y con mucho más fecón. De currón salgo corriendo y llevo a mi casa cuando pasan de lado. A la vez que estoy comiendo, dándote viaje peor. Luego veo el tele diario, con pesas muy sanguinarias. Y es que el mundo está peor y lo más superior. A los de negros cuarto, con la doctora me meto en el cuarto, que hablando de ese solo paso mejor. A los de negros cuarto, con la doctora me meto en el cuarto, a los de negros cuarto, con la doctora me meto en el cuarto. ¡Viendo! 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 ¡Viente una gashí! ¿Un caladita? ¡Viendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha quedado claro, señores, en este tuplea, que ha sido muy aplaudido y ha quedado claro en el estribillo que de Hawái no tienen nada, que ellos son de Huelva, como buenos urubenses aficionados a la jamba y al jamón, y que son de aquí, y que vale, pues para Hawái que se lo están pasando de muerte en el escenario. Alguien se acercó y me dijo por detrás, oye, el negro tiene un cigarros, yo que me volví de momento me asusté, por lo visto yo era el condenado. Es el fucuclán, lo primero que piense, con la cruz de todo encabuchado, ese tío me va a linchar, si no me cago estoy muerto, al fin me pude enterar, que era un pendiente y sale a la nación del huerto. ¡Gracias! 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 Salimos juntos del poblado, nos fuimos haciendo deos todos bajos ahí Llevamos así cuatro años, como ven ustedes, no estamos en Hawái Harto de carreteras, de tomar cubatas y de darle al bolinga, bolinga, bolinga ¿Qué es lo que nos pone en esta situación de negrito bueno? Oh, mírame, voy a reventar, oh, 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 qué calor, me sudan los pelos Oh, y también, la parte de atrás, oh, 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 si sigo con este ritmo que llevo yo Ya no sé si conseguiré llegar a la plaza toro para saludar A un amigo negro que vino a currar Y lo contrataron para picador De mi carvilla y de la puerta nunca pasó Nunca pasó, pasó, nunca pasó Portero, mi colega fue portero En la puerta de la plaza, trabajando como un negro portero Oe, 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 oa, o eee, o o, a, oe, o, o, a, tú, tú, tú La, 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 la camela en bala, corre, corre, tu, 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 pa, 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 para que me estás haciendo sangre. Coño, qué tío, bajo el barco y encima el gasón se me pone muy coñazo, por esto, doy mi de vuelta y me marcho corriendo. Sigue detrás, me viene percibiendo, cómo no te parece, me arraja. No da mi dedo, me tromparo y pita, colega, tú te crees que eres superman, me dijo que era un chorizo y me iba a matar. Salgo corriendo, ya no puedo más, cómo no pare, voy a despistar. Nos metimos en un bar, qué bien, nos llevamos ni un real, porque qué bien. Al momento llegó la policía y nos llevaron pa' comisaría, nos quitaron la gripa y el radio que hace, nos tomaron la huella y el pelo también. Y allí nos pidieron, el carnet de identidad, cústuba, cústuba, o la tarjeta fiscal, cústuba, cústuba. Mi luz bello no la tengo, porque hay una tienda, todos son muy lentos. En la casa voy a meter, cústuba, cústuba, por no llevar el carnet, cústuba, cústuba. Ahora me sudan la mano, porque en justicia tengo un hermano que resulta que es compadre del señor Borrell. Y que Paco es amigo del gobierno, que puede decirle esto, el poli se pone tierno. Y sin problema no va, se hago bien, no como el policía se fue, con una cara que le llega a los pies. Y problema nunca tú quieres tener, o le ganó en esa guagua, no sabe usted. Pa, 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 para, para, la boca, con la teare, pa, 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 para, para, ressonar, pa' no perder. Y la burri sana tú quieres tener, que te lazo lo caliente, un ave al mes con energía. Notarás el bienestar, subirás tu economía y podrás disfrutar del día más guarro del verano, un día en Guarralpán. Encontrarás a miles, miles de sevillajas, un día en Guarralpán. Y en el gran teatro quisimos entrar, un guardia jurado, y no eso pa' atrás. ¿Tú dónde vas con ese pantalón, todo engreñado y con tan mal olor? Aquí se entra con chaqueta y palomillas, y zapatos de charol. Bien afritado, bien combinado, como si fuera un gran señor. ¿Qué se puede hacer con un tío que está a la puerta y no te deja entrar, porque esta es una mierda? A él se le coge de la colita, dubi, 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 dubidita, se le hace un nudo en la puntita, dubi, 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 dubidita. ¿Y sabéis qué contestó al sentir tanto dolor en sitio tan bochornoso? Mi vida eres tú, y solamente tú. Solo tú. Me quieres conquistar, este tío es maricón, y un poco tú normal. Mi vida eres tú, le dije a aquel chaval, y nos fuimos sin saber dónde parar. Sentados en las velas, mirando a nuestra vuelta, nos han entrado ganas de arrancar. Cosas hay que no tiene Madrid, punta fría y ver los barcos venir. Pero hay muchas cosas que no dicen las coplas, y ahora te las vamos a decir. Junto al mar, un gran polo industrial, que sin duda nos ayuda a respirar. Y un gran monumento, que es nuevo y ya está negro, el burro que han puesto en la hispanidad. Sin duda, bueno en conocer, la vida en Huelva es un placer, hay más solitos que caravancen. Lábanse, pa' colmo, estos tiempos tan, los han soltado en Navidad. Y a media vuelva, han dejado pelada con el rollo de las rebajas. La gente compra sin saber por qué. Mi mujer hoy, compró setenta bragas, y se la cambia solo una vez, a ver, le digo guarra. La madre, guarra, guarra, cámbiate. Y se ha comprado unos zapatos nuevos, y una plantilla pa' que huela bien. Y me avisó, mi amigo zapatero, que su problema es el veneno en los pies. Por eso huelen a huevo podrido, a mí me tienen en los patos perdidos. Y es que el olor, nadie pueda, no. El porro en la mano y el radiocasé, la historia ha llegado a su fin. Al fin y al cabo, en Huelva lo he pasado bien, se ha terminado el foco. Pam, 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 pam ¡Gracias! ¡Gracias!